Está ardiendo Sí, por supuesto Cuando la encontré se había cortado en el brazo Lo que por sí solo no es preocupante Pero también Atravesó un campo de Anti-aris toxicaria El árbol de lupas Un látex muy venenoso Llevo administrándole Antídoto Cada hora Me temo que puede necesitar Otra dosis Acabo de comprobar la caja Está vacía ¿Dónde puedo ir a por más? Tú trae un par de setas de la cueva Y todo irá como la seda En los acantilados del oeste Búscalas Gracias, doctor Siento las prisas No pasa nada La chica debe vivir Por los dos Sonido de un par de setas de la cueva